Hay solo olor a mí en este encierro, sabanas sucias. Hay solo olor a mí en este encierro, sabanas sucias. No dejo entrar la luz, no creo en eso, yo solo espero aquí algo de mí. Un domingo feliz, espero hoy. Hoy, hoy no quiero salir, espero son, son sombras en la pared. ¿Qué cuenta si me pena lo de ayer? Respiro y vuelvo atrás, preparo el tiempo. Pongo el mismo cassette. Devuelve la ilusión a esas ventanas. Un renacer sutil o un montón de dormonismo. Un domingo feliz, espero. Hoy, hoy no quiero salir, espero son, son sombras en la pared. ¿Qué cuenta si me pena lo de ayer? 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 Gracias por ver el video. Respiro y vuelvo atrás, preparo el tiempo.